Este año volvemos con una modalidad súper especial, que la llamamos edición épica 22, a razón de que aumentamos las distancias y la modalidad fue totalmente cambiada. Van a estar alargando a las 10 de la mañana del camping de la UOM, con 10 kilómetros de trote, se van a estar dirigiendo salida del camping, todo lo que es ruta hacia Paraná, parte de Medianos, se baja el circuito motocross de Paraná, se sube faro punta este, se vuelve por la parte pesada de los Medianos, un poco de playa, aprovechando la temporada de ballenas para que los atletas de afuera puedan correr junto a ellas, y se estaría volviendo y vamos a hacer algo que no se hizo nunca, pasar por las candarillas por abajo de la ruta. Decían, no, ¿cómo va a ser pasar por abajo de la ruta? Sí, no sabían dónde era la zona y bueno, ahora ya saben, sí, así que bueno, ahí estarían completando los 10 kilómetros para seguir con la siguiente etapa, que son los 30 kilómetros de montaña en Bahía, estilo rally, un circuito totalmente diferente, condimento de todo tipo, hay partes técnicas, hay partes exigentes, no exigentes, así que ahí es muy variado, muy cambiante. Lo bueno es que está el visto bueno de todos, desde el amateur hasta el super elite, que se dedica a la alta competencia, tanto femeninos como masculinos, mirá que las chicas siempre son críticas, pero les encantó, más allá de la prueba que es súper exigente, también la de mountain bike, te va llevando al circuito, entonces cuando querés acordar ya estás finalizando los 30 kilómetros. Y como novedad adicional es modelidad de aventura. ¿Qué quiere la modelidad de aventura? Quiere decir que cada competidor se va a hacer su autosuficiente con el agua y con la comida, para el tema de que cuando se infelice la competencia, ahí sí vamos a tener la isla con hidratación, fruta, como corresponde, pero bueno, para darle un plus extra es modelidad de aventura al DUA. ¡Gracias!